La reina consorte tuvo que levantar muchas veces la cabeza.La vida de la reina Leticia ha estado marcada por una serie de desafíos desde el inicio de su matrimonio con el rey Felipe, se ha enfrentado a la desaprobación, y los juicios de algunos miembros de la realeza, como la reina Sofía y el rey Juan Carlos. Y es que los rumores sobre la desaprobación de los reyes y méritos respecto a su elección como futura esposa del monarca son frecuentes en los círculos de la zarzuela, y esta tensión con la ex periodista solo se intensificó con el tiempo.Particularmente, el rey Juan Carlos expresó su decepción con la noticia del compromiso de su hijo con Leticia. Sin embargo, a pesar de su descontento inicial, fue el propio rey Juan Carlos quien tuvo que acatar las decisiones y normas establecidas por su hijo y, en consecuencia, también por un poco después, la llegada de la reina Leticia supuso un cambio significativo en la dinámica de la realeza española. La partida del emérito afectó a sus amigos, y a los empresarios que se beneficiaban de su influencia, ya que con la asunción de Felipe al trono, se cortaron varios privilegios y conexiones poco éticas. Sin embargo, a pesar de las adversidades y las críticas, la soberana ha demostrado una notable fortaleza y determinación en su papel como reina. Su perfil independiente, su divorcio previo y su enfoque exigente como madre han generado controversia en la sociedad española, pero también la han convertido en una figura relevante y aunque ha enfrentado numerosas humillaciones y desafíos en su camino hacia el reconocimiento en la realeza, la reina Leticia ha logrado ganarse su lugar por mérito propio. Incluso el Juan Carlos ha contribuido a este reconocimiento, reconociendo la valía y el papel crucial de Leticia en la monarquía española. www.intern baix.com.br Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.